El grito de los borrachos Igual que el primer día El grito seguro El grito seguro La tristeza Que el primer día como yo La tristeza La tristeza Que el primer día como yo Termina por mi Tentando la tristeza Es la que me detesto Mucho adoré por ti, te he extrañado, desde que te vayas de él Mi chica dijo ni tú, mi chica dijo ni tú, mi chica dijo ni tú Mi chica dijo ni tú, mi chica dijo, mi chica dijo, mi chica dijo Cuando mi hija, me arrepentí que eres de estar conmigo No, 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 no Tú me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, pero eres con mi familia Ya no lo voy a usar, me salve David se empezó, David se empezó, que vino con yo David se empezó, David se empezó, que vino con yo Mucho dolor por mí, David se empezó, que vino con yo Y yo te he extrañado, ese que te va a hacer Música de conmigo, música de conmigo Antico no yo, yo digo conmigo Yo digo conmigo, yo digo conmigo Juárez mi niña, ya te arrepenticé Yo quiero ser conmigo, pero yo ya no me quiero Yo te arrepenticé, buscándolo, que vino conmigo Música de conmigo, juárez mi niña, ya te arrepenticé Tu cu 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 ta o sí, tu cu 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 ta o sí Ta o sí, te arrepenticé Yo digo conmigo, yo digo conmigo Juárez mi niña, juárez mi niña, juárez mi niña Hoy ya vivo feliz, tan alegre con mi familia Cuando me besabó, estaré Música de conmigo, tú列 mi niña, juárez mi niña Y si señora, tenía que ser laés a ver Mira eso, vamos a quedar Quiero ser la lámina, la habitada ¡No! ¡S워서! Se me extraña demasiado en general En la capital del río En la capital del sol y el camino está sola Y aquí entregan sus hijos En ese mes me voy a decir no de las Y en ese parque de los cinco a mil ormeras En ese barco de mi carro porque a todo leo suene Nos toquero lo que acabamos parruyando Métrico lo que cierre No se asusten si bien retenes Y de música ya las cosas por la piel Los flores ya se bañaron los llores Y lo que les sobreciende Esta rica no tiene dos instrucciones No se asusten si bien retenes Y de música ya las cosas por la piel Y de música ya las cosas por la piel Y de música ya las cosas por la piel Y de música ya en el momento Y de música ya las cosas por la piel Y yo dije no de eso El Señor de la Tuna, se ha echado este inquieto, y salió por la luna. Se la estrella de la noción general, en la doctrina de tu río. La caminación de mi niño está llorando de ti, y de tus hijos, es el rey, pero si lo era. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Y se para la tierra, es el cual que no me deja. Rico, Rico, Rico. Ya que nos pedimos seguimos. Pero, ahora vamos con más, de lo bonito... ...que me siguen desesper이랑...